¿El Mix te ganó? ¿Le puedes decir que ya empiecen por más? ¿Peter? ¿Les puedes decir que ya empiecen por más? Ya pueden empezar ¿Quién va primero? Este, Aarón Octi, Chosen Chosen, Diego ¿Tienen el dulce para saber? Estamos a punto de empezar este encuentro Número, no sé qué número sea, pero Está Muy interesante este torneo de disfraces Todos vienen disfrazados ¿Les va a gustar mucho? Tenemos al English Boy Tenemos ahí a Diego Tenemos a Chosen Diego siendo Ganondorf Gracias por transmitirnos estas personas que nos están Sintonizando En este encuentro Ya estamos a punto de empezar Están fijando Sus personajes Sus nombres Sus tags Breves momentos Estaremos empezando En este torneo de disfraces Vemos ahí a la gente disfrazada Tenemos por ahí a Peter Con su Fox Vemos por ahí a Sans También Vemos ahí a Luigi Y por atrás anda Charizard También Muy muy interesante este Este torneo No se lo pierdan Parece que ya están listos los muchachos Vamos a comenzar este encuentro Ya casi comenzamos Esto es Winner's Round 3 Winner's Round 3 Vamos a ver un ratito el bracket En lo que estos muchachos eligen personajes Tenemos a King Kroll por parte de Aarón Tenemos por ahí un pick de Shulk Shulk Dime Vamos por ahí a un Ganondorf Y el último ya no puede ver quién es Tenemos a Ridley Por parte de Opti Usando a Ridley Comenzamos este encuentro ¿Tienes dulce? ¿Qué? ¿Tienes algún dulce? ¿Dulce? ¿Para saber? ¡Gayos! No ¿Qué? ¿Por qué está muy inquieto? ¿En serio? ¿Tienes dulce? ¿Es dulce? La otra sería el Aloxo Sí, yo voy a comer el Aloxo Es que no tengo No tengo nada de dulces ¿Vale? Disculpa, amigo No, por si acá Sí No te preocupes Y comenzamos este encuentro Vamos como Chosen rápidamente Está en 96% Tenemos seguido de Ganon 73% Ridley 59% King K. Rol 61% Vemos como Chosen Se acerca a esa brecha De solidaridad Sin embargo Ganon Con ese Forward Smash Termina el primer stock de Opti Y seguido Luego, luego Elimina rápidamente A King K. Rol De una manera muy impresionante Vemos ahí un King K. Rol Quiere hacerle Edge Guardian Sin embargo No es suficiente para Ganon Y se lo lleva Casi se lo lleva Casi se lo lleva Una vez más Sin embargo Vemos Como Rápidamente es Gimpeado Chosen No pudo regresar A la plataforma Sin embargo Ganon Está viviendo Muchísimo Bastante daño Bastante daño Bastante intenso El asunto Eliminan de un Dash Attack A Ganon Teniendo La ventaja En este momento El equipo azul Tiene Mucho Mucho Ventaja Por porcentajes Sin embargo No sabemos Que puede pasar Vemos ahí El equipo azul Haciendo un buen Trabajo De Edge Guardian Para ambos jugadores Un counter Que no entró Sin embargo Ese OB es más Que suficiente Para eliminar El segundo Stock Dejándolo Con un solo Stock Y vemos Como Chosen Intenta regresar Pero es Interceptado Por Ridley Poniendo en alguna Situación De desventaja Sin embargo Diego consigue Hacerle SOP Para regresar Segura la plataforma Diego ahí Haciendo Bastante Neutral El juego neutral Para ganar Espacio En la plataforma OB smash Por parte de Diego Que rápidamente Es castigado Por Ridley Sin embargo Shulk Es castigado En el momento Que le quiere interceptar Vemos ahí Un Side B Que intentó Conectar A un smash Pero no fue No fue posible Y Ridley Termina con el Stock de Ganon Vemos ahí King Kerole Y Ridley Trabajando En equipo King Kerole Ahí lanzándose Sin embargo No es suficiente Para terminar Con el cometido Baker Por par De King Kerole Que rápidamente Es castigado A la plataforma Regresa con ese Neutral Vamos más Por parte de Diego Que elimina Ese Stock De King Kerole Poniendo El equipo rojo En muchísima Desventaja Ridley 165% Con cualquier Soplido Se nos va Sin embargo Resiste bastante Y lo elimina Su compañero De manera accidental Poniendo Desventaja Al equipo rojo Dos contra uno Tres stocks A uno 155% Chosen Vamos a ver Si King Kerole Puede quitar ese stock Para intentar Remontar Yo lo veo complicado Porque se viene El combo game Por parte de estos Muchachos King Kerole Ahí defendiéndose Conscious Artilugios Sin embargo Consigue Aventar a Chosen Que rápidamente Regresa a la plataforma Vemos ahí Un par de Frame Traps Que conectan A un Forward Smash Down Throw Y Tilt Que elimina Shulk A pesar del porcentaje King Kerole Se está comportando De manera muy sólida Pero Vamos a ver Que tanto Puede aguantar Si puede Remontar Shulk Ahí queriendo Cazarlo Sin embargo King Kerole Regresa seguro Con su escopeta Down Smash Que conecta Castiga Envía Pero rápidamente Gano Le hace un Side B A Tilt Y elimina Ah Oye Es que estoy En el stream Aguanta de poquito Ganando El equipo De Chosen Llegó 1 a 0 Vemos ahí A los muchachos Opti Vamos a ver Que implica Este siguiente Encuentro Parecer Al quien No se fue Con su configuración Y está reconfigurando Su control Vemos Tres momentos Regresamos Con este segundo Encuentro Y el escenario Aparecer Va a ser Smashville Nos vamos a ir A Smashville No Aparecer No Y vemos Que hay Otro control Conectado Voy a decirles Que regresen El orden Espérenme Un poquito Y al parecer Ya vamos a empezar Comenzamos Comenzamos Se viene Se viene Se viene bastante Castigo Teniendo Teniendo Rápidamente Rápidamente Juego Juego neutral Vamos Vamos a ver Este tercer Encuentro De estos Muchachos Parece que Chosen Está pensando A que escenario Les conviene Irse Chosen No se decide Uno a uno En este encuentro Aparecer Va a ser Pokémon Stadium Dos Y estamos A punta De comenzar Están planeando Las estrategias Se viene Este tercer Encuentro Tenemos A Bowser Ridley Ganon En Pokémon Stadium Dos Y rápidamente Se viene Este encuentro Batalla De neutral Que Ganon Empieza A castigar A Bowser Lo eleva Ya a 31% Se 59% Ganon Soltando Golpes Y Haciendo La mayor cantidad De daño Que puede El equipo azul Ganando Bastante Bien El neutral Castigando De manera Efectiva Smash Por parte De Chosen Que es Rápidamente Castigado Por Bowser Vemos Ahí como Ganon Ha sido El que menos Ha recibido Daño Y el primero Van a hacer Stop Chosen Y Diego Tomando La ventaja De Stokes Ganon Castigando De manera Impresionante Con esos Nerves Y ese Up Smash Que Han sido Muy precisos Sin embargo Ridley Empieza a hacerle Un Edge Guard In Down Smash Que Toma Destrovenido A Chosen Y le quita El primer Stop Chosen Ahí queriendo Saltar Con mucha Velocidad Vemos Situación De Neutral Game Que Manera Impresionante De Tienes match Pero El equipo Rojo Está tomando Mucha Desventaja A pesar De que El segundo Juego Lo dominaron Bastante Bien Este tercer Encuentro Al parecer Se les está Complicando Mucho Ambos Están Castigando De manera Efectiva Y ese Smash Es brutal Por parte De Ganondorf Daft Por parte De Ridley Que No consigue Castigar El equipo Azul Empieza A dominar La plataforma Pero Rápidamente El equipo Rojo Toma El control Del Juego Neutral Ganond Elimina A Bowser Poniendo Una situación Muy complicada El equipo Rojo Necesitan Remontar De manera Muy Impresionante Uy Que Excelente Leída Por parte De Ganond Pero Ridley Consigue Poner Eses Juego Salvándose Y Chosen En un intento Desesperado Por terminar El encuentro Se termina Suicidando Con ese Airslash Rápidamente Octis Empieza A ver En muchos Aprietos Vamos a ver Si El stock Es Consuelo Da un B Que Excelente Di Por parte De Octis Que le Permite Sobrevivir Y regresar A la Plataforma Sin embargo Las opciones Bueno Vemos aquí Como UpSmash Por parte De Ganond Que termina Con este Encuentro Dos a Uno Tampisos 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 Tampisos